Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión de diferente signo el que hemos tenido en Europa y en Estados Unidos. En Europa, debilidad por la decepción que se ha llevado el mercado después de que el Eurogrupo no haya conseguido un acuerdo sobre la forma de ayudar a los países en problemas de la eurozona en estos momentos. En cambio, en Estados Unidos, pues, celebraban todo lo contrario. Nuevas medidas que está tomando el gobierno con el apoyo de los demócratas para ayudar a la economía. Y también el sector energético, pues, tiraba al alza con estas subidas del 3% por parte del petróleo con la esperanza de que mañana, pues, haya una reunión en la que se llegue a un acuerdo de bajada de producción. Ya advertimos que cuidado con esto porque el problema que hay en el mercado del petróleo no se soluciona tan fácil. Hay que andarse con ojo. Niveles técnicos importantísimos los que tenemos que vigilar a partir de ahora. En concreto, el más importante podría ser en el Nasdaq la resistencia que forma la media de 200, justo el nivel en el que se paró ayer. Y en el S&P 500 el retroceso de Fibonacci del 50% que está a la altura de los máximos de ayer. Estas velas de vuelta de la jornada de ayer son peligrosas. Si no se rompe el máximo y se perdiera el mínimo de estas velas, había que andarse con ojo porque tienen bastante potencial bajista. A nivel cuantitativo estamos en tierra de nadie, ni largos ni cortos. El mercado está un poco dudando sobre qué hacer a continuación. Paso. Por fin. ¡Gracias!